¿Qué análisis hace del partido y cómo terminaron los jugadores? Por lo menos de la hora se lo vio un poco cansado el equipo al anciano. Sí, bueno, las sensaciones, obviamente un poco de tristeza porque se nos fueron dos puntos que hubieran sido muy importantes. Por el otro lado, seguir manteniendo la misma diferencia y quedan dos partidos por jugar y todo puede pasar. Y en cuanto a los jugadores, sí, obviamente, bueno, han quedado cansados. La verdad que es para felicitar al equipo porque ante una seguilla tan importante de juego, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, también te desgasta y entregaron todo hasta el último y eso es lo que nos deja muy tranquilos. Leo, por acá, ¿a qué te atribuiste que el anciano deshaya empatado cuando lo tenían bastante controlado? Bueno, fue ahí virtudes y errores. Ellos, obviamente, después de que le hicimos gol, se nos vinieron encima. Nosotros seguimos intentando presionar más arriba, como lo hicimos en el segundo tiempo, que fue la que nos dio la posibilidad de hacer un gol o encontrar una falta cerca del área. Y después, ante una pelota larga, bueno, nos encuentran con una atapada muy buena de Kevin y el rebote no lo hemos controlado. Pero insisto, si hay algo que tengo que agradecer, es la entrega de los jugadores porque a pesar del trajín que vienen teniendo, están manteniendo viva esta ilusión y bueno, y hay que seguir porque estamos de la misma manera que empezó antes del Clásico. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes. Consultarte primero por lo de Fidel Martínez, que lo incluiste sorpresivamente en el once titular, después salió en el entretiempo, que quisiste buscar con eso y además también hablabas de lo de la seguilla de los partidos. Quizás ese desgaste mental y físico le pueda hacer mella a los jugadores tanto en el partido como en Libertad y en el encierro del campeonato. Bueno, hoy tenemos tres días para descansar, obviamente que no vamos a ir preparando el partido lo de Vile con Libertad, hay algo que tenemos que es muy fresco lo de la semana pasada y tratar de, bueno, obviamente de local, llevarlo a los tres puntos. En cuanto a lo de Fidel, vimos varios partidos de este equipo y necesitábamos en Fidel, porque no era un partido para poder buscar en el juego aéreo, sino que más con tenencia de Fidel y no tuvimos los suficientes fines para eso. Las primeras dos o tres que estuvo Fidel en el primer tiempo no las pudimos resolver, algunas se le escaparon y, bueno, fue un poco por eso la posibilidad de que juegue a Fidel desde el inicio. Leo, por aquí buenas noches. Entonces, ahondando un poquito de lo de Fidel Martínez, ¿estás conforme con los rendimientos? ¿Sentís que vos podés hacer que dé más por los argumentos por los cuales explica? Él sabe, él sabe y todos sabemos. Acá hemos porterado muchísimas veces a un gran jugador como Fidel. Él venía de una lesión, había hecho fútbol muy pocas veces, pero había hecho bastante reducido, que fue lo que hemos trabajado durante el último tiempo, porque no tenés ni tiempo ni espacio como para poder hacerlo. Y creíamos que lo que nos podía dar Fidel era eso, una buena tenencia de pelota, encontrar algunos huecos que de hecho se produjeron y por ahí se cobraron razonablemente algunos ahí. Pero bueno, en el principio era eso lo que nosotros necesitábamos de Fidel y Fidel intentó hacerlo. Leo, quizás porque hoy el equipo no pudo concretar lo que normalmente hace por la banda de un juego constante y tratar de llegar como se da en otros partidos. Porque venimos de un desgaste grande, porque obviamente van 13 fechas de un torneo en el cual te están mirando todos los fines de semana y en el cual saben cuál es tu gran virtud o una de tus virtudes. Entonces en este caso seguramente deben de haber tratado de manejar esa contención de nuestro volante. De todas maneras, en el segundo tiempo Loro llegó bastante por el costado, Lucas Hernández llegó también y se dio terminando un partido con un empate que no duele porque veníamos a buscar los tres puntos, pero que hoy nos sigue manteniendo de la misma manera faltando dos partidos. Y en estos dos partidos todo puede pasar. Leo, siguiendo con eso, ¿el cambio de Matías Columbo es agarrarte esa unidad que te llevabas hoy sabiendo que Nacional tiene un partido difícil en la última fecha? Agustín venía, como me imagino que lo sabrán, venía de un problema de Turmalgar bastante importante de ya la semana pasada. Decidimos tirar el Cebolla por fuera, un lugar donde ya juega normalmente la selección y donde lo ha hecho con nosotros. Nosotros seguíamos necesariamente con la intención de querer romper más adelante con la línea de los dos volantes centrales y fue el cambio por eso. No, nosotros difícilmente hagamos cambio cuando mostramos partidos. Si fuéramos un cuerpo técnico de esa manera, lo más justo hubiese sido cuando nos hicieron el gol haber metido un central o un volante más defensivo y no lo hicimos. Seguimos jugando, al contrario, pusimos dos puntas arriba para tener más chances. Leo, dos preguntas en una. Kevin Docton, ¿qué trabajaste más? Lo mental y de acuerdo a este partido. ¿Perdiste dos puntos o ganaste uno? Con Kevin no tengo que trabajar nada porque Kevin es para mí el mejor arquero de fútbol uruguayo. Y el otro día, como se pudo haber comido ese gol, nos salvó en todos los partidos jugadas muy importantes. De hecho, hoy en el partido, en el gol, la jugada previa, hace una etapa estupenda. Y lo que pasó en el partido con Libertad no me cambia mi mentalidad y mi forma de pensar sobre Kevin. Kevin es el mejor arquero del fútbol uruguayo y tenemos que apoyarlo, obviamente. Porque en realidad fue un error de apreciación, no fue un error que lo cometa normalmente. Y nada más, sigo insistiendo que es el mejor. Después lo otro, sí, me hubiese gustado, me hubiese gustado, obviamente, ganar el partido porque nos quedábamos muy bien puestos en la tabla. Pero vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Terminó el partido y veamos cómo empezamos. Buenas noches, Leo. Hablabas de virtudes y errores hace un ratito. ¿Cuáles fueron esos errores en Peñalol? En el primer tiempo volvimos a hacer el terreno, le dimos la posibilidad de que nos llegaran. Hubieron en ese primer tiempo, o bien, algunos minutos también, que fue de los 15 o 20 minutos del primer tiempo. Hasta te diría que casi cuando termine el primer tiempo, donde el equipo sumó metros en el campo. Y tuvimos la posibilidad de tener un poco más y recuperar la pelota un poco más. Y después hay cosas que tenemos que valorar. Nosotros venimos de una intensidad muy importante de hace un montón de tiempo, con este plantel. Y si hay algo en lo cual nos enorgullece, es la intención y todo lo que ha afrontado este plantel en Copa y en Torneo. Y siempre ha tratado de ponderar el buen juego, a pesar de muchos cansancios que hay. Entonces, en ese tipo de cosas debemos recuperar a los jugadores. Ha sido un desgaste muy importante. Nos queda un partido el jueves que va a ser importante. Y después nos quedan dos partidos para tratar de dar vuelta a esto. Leo, acá, ¿qué tal? Bueno, señaló el partido una vez. Nosotros tuvimos, como dije, muy finos porque apelamos a algo que fue lo que yo le decía en el entretiempo. Nosotros no debemos cambiar o variar nuestra manera de jugar. Si hay algo en lo cual hemos ponderado muchísimas veces, plantearle la manera en cómo jugar, que por ahí son difíciles de resolver. Pero siempre este equipo ha tenido la sana intención. Hoy sí puede ser que no estuvimos del todo fino. También hay que entender que podés tener mucho tiempo en la pelota. Y si no llegás o llegás de una manera no muy clara al gol, es casi exactamente lo mismo. Entonces, lo que vale es el gol. La jugada esa vino de una virtud del equipo de poder presionar más arriba. Nos hicieron una falta cerca del área. Y los goles de tiro libre valen como un gol hermoso de chilena o como un gol de una pelota bien filtrada. Leo, en eso que dijiste de lo que hace el rival que a veces es difícil de controlar. Compartiste en el segundo tiempo, te complica mucho. Y lo dices casi como puntero. Bueno, casi como puntero fijándose los laterales. Y es como Sebastián Rodríguez se hizo de la pelota. Sí, entraron. Lo que pasa es que también ahí en ese momento, también ya iban bastantes minutos del partido. Yo obviamente tenía que ir a buscar el... dar vuelta al resultado. En ese resultado, yo creo que lo que nosotros ahí no fuimos inteligentes fue en tener de tratar de mantener un poco más la pelota y encontrar algunos espacios que se podían llegar a haber encontrado. Y después sí, obviamente, que jugaron con cuatro puntas y eso también complica, ¿no? Pero bueno, fue esa única pelota. Después, la sensación que queda o lo que queda después, porque el equipo cuando nos hacen el gol fue con toda la rebeldía poder revertir esa situación. Quedaron algunos en el espacio libre, que también lo resolvimos. No hubo otras... muchas jugadas de peligro tampoco, ¿no? Fue, creo que, cuento una de Romero con Kevin, que la saca arriba. Y después sí fueron aproximaciones, pero no jugadas con demasiado riesgo, ¿no? Gracias.